El año pasado, la CBC recuperó y trasladó a más de 100 monos que eran usados en investigación. En una decisión tomada en primera instancia, se ordenaron esta semana multas que suman más de 256.000 dólares a la Fundación Centro de Primates, FUSEP, y a la Sociedad Centro de Investigación Científica, Cauca Seco, por irregularidades en el manejo de un centenar de primates que eran usados en experimentación para buscar una vacuna contra la malaria. En 2023, la Corporación Ambiental CBC recuperó y trasladó controladamente a 102 monos nocturnos Outus SP y seis de Saimiri SP o Mono Ardilla, hacia la zona rural de Palmira, en el Valle del Cauca, en donde quedaron bajo custodia de un equipo médico veterinario de la corporación. El operativo se hizo en compañía de la Policía, la Sijín, el Ejército y el Batallón de Desminado Humanitario Nº 6. Fue el operativo más grande de rescate de fauna que se ha hecho hasta el momento. En ese momento, en los animales decomisados se encontraron parásitos, alteraciones en el hemograma y bioquímicas sanguíneas, asociadas al estrés y deshidratación, además de amputaciones, fracturas antiguas y lesiones cutáneas de algunas falanges, presencia de sarro, desgaste, fracturas y ausencia de piezas en la dentadura, así como lesiones cutáneas en labios. En uno de los individuos se registró la ausencia de globo ocular. ¿Cuál es su opinión sobre esta noticia? Déjenmelo en los comentarios.